Yasha Curta Yasha Música 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Exitamos? ¡Más! ¡Aquí! ¡Exitamos! ¡Que creen! ¡Estamos! ¡Eos hablaremos! ¡Eos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ey, música alovenza! Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otro mamá luz, me si no, no va a caer, te da te duro O becimi, so chelo, nese pa desi, gozbo, ja es muzika lobeca A kalapare, a neta ni droga, no vó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!